¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas Si a mí me importa un bledo, ¿qué más me da? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas Si a mí me importa un bledo, ¿qué más me da? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa